¡Ozalla Estudios! ¡Fede y Afe! ¡Perú! ¡Presenta a Hipólito Cajo y su animación! ¡Takis del Norte! ¡En la voz de Nancy! ¡Nancy Chucas! ¡Takín del Norte! ¡Ya mongos gané! ¡Taki del Norte! ¡Ganí que gané! ¡Kamocona! ¡El Vindá Maté! ¡Kamocona! ¡Y a Runchya Kertín! ¡Kamocona! ¡El Vindá Maté! ¡Hy Regisya Kertín! ¡Taki Choma Umitán! ¡Taki Choteidito! ¡Sumaxxuma! ¡Taki Toikona! ¡Marri Toikona! ¡Gua brakle a pez! ¡Nunco con la pez! Tocuitando a la tuya y tuyo, canadien que aquí está bien Tocuitando a la tuya y tuyo, canadien que aquí está bien Julio de la Cruz, la gente hermosa, Leilán Chacobajo, Penachí, Zala Zaquín del Norte, ya no buscane, Zaquín del Norte, ya no buscane Vamos con la, invítame a ti, vamos con la, ya no buscate a ti Vamos con la, invítame a ti, vamos con la, ya no buscate a ti Isidoro Luceno, Isidoro Carproducciones Tocuitando a la tuya y tuyo, canadien que aquí está bien Paiji, Paiji, Dishun yápa, Tocuitando a la catecita Warang, Warang, Pusikurna, Caisión Bajla, Taginchita Paiji, Paiji, Dishun yápa, Tocuitando a la catecita Warang, Warang, Pusikurna, Caisión Bajla, Taginchita Paixi, paixi, muixi, muixi, ya pato, cuy tanda, la caimí, ya está Guarán, guarán, puxicuna, caixón, bajla, taquichita Paixi, paixi, muixi, ni ya pato, cuy tanda, la caimí, ya está Guarán, guarán, puxicuna, caixón, bajla, taquichita ¡Club Deportivo! Defensor Centro, San José de Alto Cañariz ¡Oh no! ¡Antonio Barrios! ¡Gózalo! ¡Así!